de la comunidad. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra sección de Lente Ciudadano, donde ustedes son los protagonistas y nosotros somos la voz de la comunidad. Este viernes vamos a dar inicio escuchando a las a las personas que estuvieron en la vía Los Troncos Pie de Cuesta en la protesta que realizaron los mototaxistas porque no están de acuerdo con lo que expresa la comunidad y con los controles que ejerce las autoridades. Vamos a escuchar. Dicen que somos entrevistadores del COVID-19 y es mentira porque cada uno carga su alcohol, cada uno carga sus catahocas, además los Metrolíneas y las Bucetas cargan montones de gente, nosotros nada más cargamos una sola persona y no duramos 10 minutos con una sola persona. Metrolínea, 10 minutos con una sola persona. La montamos en un esquino y la bajamos de un esquino. Pero qué fue lo que dijo la concejal de este municipio, Mary Sánchez, donde expresó cuál era la situación con los mototaxistas y causó polémica y se volvió la manzana de la discordia en el transcurso de esta semana. Vamos a verla. Si bien es cierto, es la necesidad laboral de muchos hombres que de esta manera pueden llevar los recursos a sus casas, también es muy cierto que es la manera más fácil de contagiarse, porque no existe ni un metro de distanciamiento y es con el mismo casco que le acaban de quitar a una persona que transportan, que le ponen el casco al otro. Eso se ha regulado, señora secretaria de salud. Por eso hemos velado, hemos estado pendiente, tenemos idea cuántas personas se están movilizando día a día. Claro, el gobierno tanto local como nacional nos dijo, reactivemos economías y cuídense. Pero estamos velando por esta situación. ¿Ustedes qué opinan? Los invitamos a dejar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Recuerden que esta transmisión va en vivo por medio de nuestra página www.canaltro.com. Y nuestra tercera denuncia nos llega de un lente ciudadano que registró el siguiente video en Metrolínea. La comunidad. La comunidad se hace las siguientes preguntas sobre las imágenes que ustedes acabaron de observar en pantalla. Uno, ¿dónde quedó el distanciamiento que las personas deben tener? Dos, ¿qué pasa con las autoridades que no hacen cumplir las normas? Tres, todos los días se ve la misma situación en Metrolínea y nadie hace nada. Y cuarta, ¿por qué no aumentan la oferta de la frecuencia de buses para evitar aglomeraciones? Invitamos a las autoridades de Metrolínea para que nos respondan las inquietudes que nos hace la comunidad. Y nos vamos con la cuarta denuncia el día de hoy con el que llega desde el municipio de Girón. Vamos a escuchar. Esta imagen que ustedes observan en la pantalla es del alcalde de este municipio, Carlos Román, que dice lo siguiente. En mesa técnica con la CDMB, Corporación y la Procuraduría Ambiental, ratificamos nuevamente que a Girón no llegará el relleno sanitario por ningún motivo. Asimismo, junto a la directora del IDAM, Diana Villafladez, trabajamos también en la problemática de olores ofensivos, que continúan afectando a la población de nuestro municipio. Esta imagen ha causado polémica porque la comunidad dicen y aseguran para el ente ciudadano que se sienten traicionados, ya que se está presentando una situación allí en la vereda Chocoa, en el predio de Bonanza, donde aseguran nuestros denunciantes que lo van a volver en relleno sanitario. Este, próximamente, podría ser el basurero de los gironeses. Vamos a escuchar qué es lo que ellos dicen al respecto. Está ganando, porque tenemos intereses en que no se vaya a realizar el relleno sanitario en la vereda de Chocoa. Queremos saber de la visita técnica qué conclusiones tiene. Queremos saber también la verdad acerca del relleno sanitario. Por supuesto, lo que pide la comunidad es que les aclaren esta situación porque no entienden por qué van a usar este predio si se suponen que las autoridades habían aclarado que no iban a permitir que trasladaran el relleno sanitario a este sector. Por ahora, a ustedes los invitamos para que envíen sus denuncias a través del 318-827-9006. Es importante que envíen los videos grabados de forma horizontal. Aquí somos la voz de la comunidad.